Minuto a minuto lo que está sucediendo con el conflicto docente específicamente y ahora estamos en comunicación con Isabel Ruiz, titular del gremio de APEM, uno de los más numerosos en la provincia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Buen día. Isabel, ¿qué lectura hacen de lo que ha sucedido hoy en la plaza y este inicio, digamos, del ciclo lectivo? Bueno, realmente lo que pasó y creo que lo que está mostrando la gente es el sentir que se viene acumulando desde el 6 de enero, fecha en que nuestro señor gobernador publicó la suspensión a través de un decreto de la cláusula gatillo y hoy están expresando el malestar que se ocasionó también a través de estas negociaciones de salariales en donde no se encontró una respuesta favorable para esa deuda y el aumento y lo que ofrecen para el año 2020 también es considerado bastante insatisfactorio, lejos de la realidad. Tenemos que tener presente que continuamos en una provincia y en un país que la inflación se da a diario. Bueno, en este sentido, nosotros como APEN hemos decretado con Asamblea de Delegados un paro de 48 horas. Un paro que fue notificado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Trabajo, como se establece que hay que hacer. El día viernes a horas de la tarde, porque la asamblea fue a la tarde, y el día sábado se nos deja en el sindicato la comunicación de la conciliación. En ese caso, los tres sindicatos hemos sido convocados, digamos, a una conciliación obligatoria. Y como sabemos, la conciliación es una ley que hay que acatar. Y hemos, por supuesto, vamos a acatar la conciliación y tendríamos una reunión primera mañana, en horas de la tarde. Pero lo que está pasando hoy es ese malestar que se acumuló a través de los meses de enero y febrero de no tener una respuesta a esta situación, que es algo que es de interés de todos los trabajadores, porque la cláusula gatillo y el valor del incremento que se daba con la aplicación de la cláusula gatillo en el salario es un beneficio, un derecho de todos los trabajadores. Isabel, ¿cómo toman ustedes que en la plaza haya habido tanto malestar, nosotros lo hemos visto en distintos testimonios que pudimos ver en vivo, malestar respecto de ustedes, ¿no?, de los representantes de los gremios. Lo que ocurre también es una mala información. Hay oportunistas que salieron a plantear que desde los sindicatos no hemos presentado la documentación. La documentación se la presentó. Hay muchos, como bien los dije yo, oportunistas que aprovecharon este momento para confundir más a la docencia diciendo que los sindicatos no hemos cumplido con lo que dice la ley, nosotros hemos cumplido, pero bueno, la conciliación obligatoria se nos convocó y realmente al estar confundida la docencia con todos los dichos de esta gente que malintencionada salió a difundir lo que no es, confundirle a la gente, el malestar que viene acumulando desde enero, digamos, llegó al máximo y por eso tenemos esta cantidad de gente que está hoy reclamando. Y esto también es una muestra a las autoridades que no es lo que querían, como bien se le ha planteado en las reuniones, como bien el Frente Gremial le ha planteado en la reunión del viernes, que realmente el viernes se nos efectúa una propuesta que no podés transmitirle a los trabajadores dos días antes del inicio de las clases. Eso es faltarle el respeto también al trabajador, a las instituciones, porque yo a los delegados no les puedo decir esto, es lo que la provincia puede y pedirle al delegado que apruebe algo que el delegado sabe que la docencia no lo quiere, no iba a aceptar. A la muestra está el malestar de la gente. Claro, se refiere específicamente al hecho de que la deuda de la cláusula gatillo sea no remunerativa. Lo que ofrece el gobierno, más allá de que no es remunerativo, que no sea remunerativo, es el tiempo. No especifica cuándo le va a pagar a la cláusula gatillo. Eso tampoco está bien, porque lo que no está especificado, si ya estaba especificado y no cumplieron, si no está especificado cuándo, se imagina cómo podemos creer. Por eso es que le digo yo a usted que realmente un día viernes, dos días antes del inicio de las clases, el gobierno no nos puede hacer una propuesta que hay que transmitirle a las bases. Nosotros le transmitimos como el estatuto, nuestras veces le transmitimos al delegado, y el delegado tiene que transmitirle al docente. Pero esta propuesta, sin saber fecha de pago de la deuda, con un reconocimiento recién ahora de algo que se tendría que haber reconocido en diciembre en el valor del básico, con una propuesta de una cifra fija, no ha sido aprobada acá ni por los delegados. Entonces, nosotros hemos decretado el paro, que se presentó la documentación como corresponde, y que la Secretaría de Trabajo nos manda a conciliación obligatoria. Esto lo reitero para aclararle a la gente. Bien, perfecto. En el caso de que no haya una propuesta superadora, tanto salarial como para el pago de esta deuda, ¿podrían tomar nuevas medidas de fuerza al margen de esta conciliación? Bueno, nosotros tenemos que respetar la conciliación que les lleva 15 días, y que por pedido del empleador se puede extender unos 15 días más. Después de eso, si no logramos lo que nosotros exigimos, no solo salarial, sino también derecho, porque hay que tener presente que desde APEN, hace dos años que venimos peleando la titularización para el docente del secundario. Desde APEN solicitamos que se termine, se concluya con expedientes que tienen 10 años de antigüedad. Desde APEN solicitamos también la importancia de que se modifique la licencia por maternidad, la resolución de las escuelas que están en reconversión. O sea, es salarial y hay derechos. También reclamos con relación a infraestructuras, con relación a los cargos. Hay escuelas que no estaban en condiciones de iniciar las clases. También hemos reclamado el tema del pago del aprestamiento e insumo para que las escuelas estén en condiciones. Las cooperadoras no dan abasto. Acá tiene que ser un trabajo en conjunto de todas las partes. Las escuelas con sus docentes y sus directivos no dan abasto para tener la escuela en condiciones para recibirlo a los chicos. ¿Tiene números usted a esta hora del acatamiento que tendría la medida? Mire, ha sido variado. Hay escuelas que han tenido el 60% de asistencia y hay otras que han tenido el 20% de asistencia. O sea, realmente, creo y reitero, hoy están demostrando los compañeros y los entiendo, justamente los entiendo porque realmente nosotros esperábamos una propuesta coherente, una propuesta que satisfaga a esos trabajadores. No, reitero, no solo al sector docente, a todos los sectores, porque la cláusula gatillo es un derecho de todos los sectores de los trabajadores estatales. Entonces, lo que ofrecía el gobierno que nos propone pagarnos, ver cuándo más adelante, no nos parece. Es una deuda y la gente espera que se cumpla con la deuda. Y hoy se reconoce recién el valor del punto que tenía que haber sido en diciembre. Y la propuesta salarial del 2020 tampoco era satisfactoria. Como le dije, nosotros hemos presentado la documentación, pero el gobierno envía, requiere de la Secretaría de Trabajo, esta conciliación obligatoria. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Muy amable por esta comunicación. Hasta luego.